Bienvenidos a Cinews, un vistazo al séptimo arte, nos acompaña nuevamente Midori, Midori ¿cómo estás? Muy bien David, otra vez aquí, muy contenta, gracias por invitarme De nada Midori, pero bueno, como que por invitarte es tu programa yo también Pero bueno, vamos a dar inicio con esto que es la cartelera, ¿qué tenemos Midori? Bueno pues tenemos para empezar los sabores del palacio, no sé si ustedes recuerden que a principios de estos programas yo les hablé del festival de cine francés Bueno pues por si se lo perdieron, esta película va a estar justamente, se presentó en el festival de cine francés Es como de gastronomía, ¿no? Justamente habla sobre los banquetas que se hacen para el primer ministro de Francia Ah, para el primer ministro, sí, es muy interesante de hecho la película, muy disfrutable Puede que por el tema francés no me agradaría, pero me gusta este tema de la gastronomía Pero íbamos a ver por este tema, ¿qué otra película? Bueno, también tenemos Mujeres al Ataque con Cameron Díaz, una comedia, la verdad es que a mí sí se me antoja Cameron Díaz Es como que de mis comediantes favoritas Igual mía, aunque ahorita cada vez que la veo, no sé, siento algo raro por ella A veces pierde el estilo, pero a mí de verdad me sigue gustando la manera en que maneja sus temas en media Es que siento que está volviendo un poco vulgar esta señora No, eso es bueno, siento que a lo mejor sí ha decaído un poco, pero mantiene el estilo a cierto sentido Pero bueno, mi Cameron perfecta es la de la máscara, sin cirugía, sin nada Pero bueno, también se estrena esta película de Liam Neeson, este gran actor, que se llama Non Stop Sin Escalas Es una película como de las que ha estado acostumbrado a hacer de supervivencia, pero esta ocasión va a ser en un avión Ahí va a tratar de... hay un asesino ahí entre todos los pasajeros y pues cada quien sabe cuántos minutos van a matar Y pues es una película que yo... La tensión, ya me la imaginé Es que las películas que él suele hacer son malas, pero la actuación de él y los tips que dan de supervivencia son como que muy buenos Pero bueno, ¿otra película, Midori? Bueno, queda la película César Chávez dirigida por Diego Luna Ya saben, él de hecho se refirió justamente al boxeador como el último gran héroe nacional ¿Tú cómo ves? Pues yo la verdad no sé bien de qué traten, no investigué muy bien, no sé si tenga que ver con un inmigrante, un boxeador, la verdad no recuerdo Pero es una opción para irla a ver, para apoyar a Diego Luna Y también se tenga la obediencia perfecta, esta película de un sacerdote pederasta Hablando de la canonización de Juan Pablo II Pero creo que mejor lo dejaríamos así con esta película que pues es un poquito pesada de él Pero bueno, me parece que empezamos a otra cosa, Midori Vamos al top, que tenemos preparado Pero bueno, vamos para allá Pues bueno, ya estamos aquí en el top y vamos a presentar este gran top Que preparamos para ustedes con este actor cómico Que en lo personal siento que no ha perdido a su toque Y que sigue manteniéndose pues en este nivel de comedia Sigue siendo chistoso aunque ha experimentado varias cosas como románticas, serias Excéntrico, irreverente Es un genio Es la onda, es este señor Tienes nada más a que Ven Stealer Es el gran actor Pero bueno, vamos al inicio En el quinto lugar, ¿qué película tenemos? Tenemos nada menos que la familia de mi novia Junto con los fuckers Así es, no quisimos incluir lo de Little Fuckers La parte 3 Porque es demasiado cheesy Pero estas dos películas, las primeras me gustan mucho La tercera yo le agregaría tal vez por Jessica Alba Pero no, aún así no La verdad no Y ustedes dos, ¿cuál prefieren más? ¿La primera o la segunda? Yo me quedo con los fuckers No, yo me quedo con la primera definitivamente La primera sí Yo igual los fuckers Tienen más elenques, más cómics Es inesperada Es un muy buen recuerdo Barbra Streisand y también Dustin Hoffman Dustin Hoffman Pero Y es muy graciosa realmente otra vez Ay, entrando de las suyas El papá Que quiere, ahí con la mamá, ¿no? Sí, con la mamá Hay señal de bebida Hay la bobana que dice, ¿no? Pero bueno En el cuarto lugar tenemos Mi novia Polly Mi novia Polly igual, buenísima Maldiquísima hermosa con Jennifer Aniston En sus buenos años mozos En pleno 2004 Yo digo que sí, estando bien Jennifer Aniston El hurón, qué bonito hurón, el hurón ciego El hurón ciego Pero Y una historia muy bonita Ahí sale el paye El discunto Sí, es cierto El de Philip Seymour Hoffman La hace ahí de Jesucristo Superestrella Estrella antigua que quiere salir Así de versátil Lágrimas de cocodrilo se llama, ¿no? Ah, creo que sí, sí, es cierto Pero bueno También tenemos Loco por Mary en el tercer lugar Una clásica imposible no hablar de la relación De los Farroeli junto con Steve El Held El Held El Held Es buenísima También este Sale también el Coreback de los Delfines Híjole, no recuerdo Sale el Coreback de los Delfines Un poco Pues sí, igual tiene un gran elenco Sale en varios actores Que se me van los nombres Pero Está muy buena esa película Irreverente, escatológica Pero buenísima De verdad imposible recordar Es un referente de Ben Stiller Un referente, de hecho Un ícono Un ícono, sí, sí Pero creo que estuvo también Pasamos a otra película En segundo lugar tenemos Zoolander Clásica También Clásica Mirada Maglum ¿Cómo era? No se me ha olvidado Bueno, esta película es recordada por esa mirada Y sale Owen Wilson Que tuvo mucha participación Bueno, Owen Wilson y Ben Stiller siempre Eran como Y sale también Will Ferrell como el villano Will Ferrell, Mugatu Este señor con su perrito Relax Don't do it Muy buena canción Y muy buena película Algo que mencionar justamente Es que las películas de Ben Stiller También se caracterizan por un increíble soundtrack Sí, sí Sí, tiene muy buen gusto Y bueno Antes de pasar del lugar También en esta película de Zoolander Sale Jerry Stiller Que es su papá en la vida real Su película en Zoolander Es su papá Pero en la vida real También es su papá Ah, qué interesante Que ahorita les daré otra parte de donde salió Pero bueno También tenemos Número uno Número uno Tal vez no sea la más cómica Pero es su más reciente trabajo Y la dirigió Y es muy buena En efecto Y tiene un gran mensaje Se esperaba muchas nominaciones Pero lamentablemente no lo hubo Creo que no hubo ninguna Pero nos referimos a La increíble vida de Walter Mitty Un trabajo muy diferente Al que todos los fans de este actor conocemos Interesante, seria Gran mensaje Sale Champagne Grandes efectos Sale Christine Wink Gran fotografía Vamos a chica David Bowen cantando Bueno, una canción David Bowen Me encanta esta chica ¿Dónde se llama esta chica? Christine Wink La canta ahí en la guitarra Salió lísima también ella Bueno, esta película me encantó Por los efectos Por el inicio Y por varias cosillas Tiene un gran mensaje Y al final casi Hace que se me salga una lágrima Pero bueno Ya por último El plus que le vamos a dar A la de la mujer de mis pesadillas Que también aquí sale Jerry Stiller Como su papá Que es su papá en la vida real también Igual ahí recordemos Que habían pasado 10 años Hasta la última vez Que Ben Stiller había trabajado Con los hermanos Harrelly Ha sido un buen trabajo Desde mi punto de vista A mi juicio La verdad es que Fue tan bueno como el anterior Pero me sigue gustando Sí, pero sí Me gusta igual La chica rubia Que ahí sale Sale De esta Marina Cuando va en el carro Que han dado todas las canciones Es muy divertido A lo mejor la recuerdo En Watchmen En Watchmen En esta película Era del rock Era del rock Claro Que es la onda Pero bueno Esto fue lo que teníamos Tenemos Les preparamos De Ben Stiller Espero y Chequen alguna recomendación Y las vean Si no la han llegado a ver Tiene muchas más Muchas más Pero bueno Vamos a dar Las noticias Vámonos por allá Gracias mi torneo Me voy a meter en un portal En un portal Bueno ya estamos aquí Con las noticias Que lamentablemente Fueron muy pocas Las que surgieron esta semana Casi todas sobre Un mismo tema Que fue Star Wars Estas películas que van llegando Pero vámonos Vamos a dar inicio Pues ya se anunció El casto oficial De Star Wars en el siglo VII Va a salir Arturito Chewbacca Todos los viejitos Bueno Y unos nuevos más También va a salir Creo que es el de Gollum Que salió en el Señor De los Anillos Pues hay un actor Que sale en Girls Y otros cuentos Que la verdad no conozco Pero va a ser interesante Pero ya salió Escuchando las imágenes También te dice Que Harrison Ford Que es tan solo Va a tener un rol Muy importante En esta película Y hay una foto Que dice Lo sé Como tu diálogo Que dice En esta película Puede decirte Que es el protagonista De esta Pues Es como otra noticia Que ya no entendí De que según van a ser Historias muy diferentes Pero pues La verdad no entendí Muy bien Y Lupita Nyogo La mexiqueniana Si aunque ya se dio el cast O quizás sigue siendo Candidata por esta Película Y bueno El cambio de tema De Star Wars Ya consiguieron director Para esta película De James Bond 24 ¿Qué va a ser? Ya estaremos poniendo Sus nombres y su foto Bueno También hay director Ya para Assassin's Creed La adaptación del videojuego Y con Michael Fassbender Y el director va a ser Justin Curseo Y ahora Tampoco Estaremos poniendo imágenes También Y por último Para despedirnos De este programa Tenemos este Esta lamentable La misma noticia Se murió el protagonista De ¿Conoces a Roger Rabbit? De este señor Que hizo Bob Hawkins Bob Hawkins Con 71 años Esta de Robert Rabbit Fue una película Que vi mucho en la infancia Pero pues Bueno ¿Qué es todo por hoy? Bueno es todo por hoy Nos estamos viendo La próxima semana Espero les haya gustado Coméntenos Públiquenos En vez de estar viendo Aimee O leyendo libros De estos todos sucios Este Pongan Vean Cinews por favor Y no se depriman Por la gente emo Pero bueno Nos estamos viendo Gracias Gracias